... Ahorita vamos a ir a la carretera Pa, 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 salida a Tijuana Ya está muy grande Mexicali Ya me tengo que estar moviendo por medio de GPS Porque la mera verdad Esto para mí yo no lo conocía Entonces Es Es, como les diré Un camino Que cortaron Para llegar a la avenida principal A donde la voy a agarrar Ah, pues sí Pues como en el sur Te pitan Ya no es como hace 25 años Lo que sí aquí se respeta mucho Los altos Semáforos, peatón y todo Pero pones direccionales Y no, hombre A las mil A las mil te dan chance Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Yo la mera verdad no soy ni en donde ando No sé donde estoy Estoy perdido Señores como ha cambiado Mexicali Saludos para toda la hermosa gente de aquí de Mexicali La mera verdad como ha cambiado No sé ni en donde estoy Aceros, aquí quiero recordar No, no, no puede ser Será o no será No me acuerdo La mera verdad no me acuerdo de esta avenida Tijuana, San Felipe Ahí el aeropuerto No, la verdad si cambió mucho Mucho, mucho Ahí como dicen en Chihuahua Chihuahua mucho Cambió mucho Ocho Ocho, chito, chilaca Orale pues No, me acuerdo de esta avenida no sé ni en dónde estoy entre más volteo veo a los lados y no sé ni en dónde estoy la mera verdad en 700 metros mantenca a la izquierda en Boulevard Lázaro Cárdenas y 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 hoy lo vengo haciendo caso aquí a la secretaria a ver si no me mata a la casa del presidente municipal te llevas unos chascos cada vez que pones el GPS y te manda por lugares que no debes de circular pero aquí estoy viendo que aquí pasan camiones así que creo que estamos en lo correcto imagínense la semana que entra el calor que va a estar haciendo acá en Mexicali ahorita está tranquilo ahorita está 31, 32 deje que sube a 37, 40, 42, 48 chau ¡Aaaaaaaaaa! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya conocí esta calle, esta avenida En dos metros, llegué a Cartonera Mexicali Cartonera Mexicali, ya ven Pero yo no voy a la cartonera Un cajero saltandé Comando de voz Buscar lugar Cajero Santander Uno Abajo Hijo de Dios, me mandan para la jodida, para atrás Atrás ¿Has dicho Santander un cajero automotivo? Dos Buscando Santander, selecciona un número de liga Dos Comenzar la navegación Sí 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 Hijo de Dios, me está regresando para atrás ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para un cajero? Hay veces que en las Benavides hay cajeros Pero el problema es Que no hay en dónde estacionar este Este bochito Válgame Dios Voy a ver si en la gasolinera me pueden dar cambio Dinero, 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 dinero Ahí echando diésel Pago con la tarjeta Y les digo que me den Dinero, dinero, dinero ¿Cómo le hago para un cajero? Es por operar Cuando lo hago para un cajero automóvil No es un cajero automóvil No es un cajero automóvil No es de la tarjeta